... Estamos con la señora Pacheco Carmen, donde se encuentra denunciando la desaparición de su hija, Viviana Rueda. ¿Qué nos puede contar sobre el hecho? Bueno, yo le puedo decir que ese es el día que se perdió. Ella vino a la una de la tarde de mi casa, a una sala de auxilio de Carolina, a colocarse en una inyección que yo todos los meses la hago colocar. Y de ahí ya no volvió, entonces yo ya me preocupé y vine a la 23, la sección al 23, a poner la denuncia. Y no me quisieron recibir la denuncia, me dijeron que tenía que esperar 48 horas para denunciar. Entonces yo me fui a la brigada y ahí me recibieron la denuncia para que la empiecen a buscar. Pero veía que no se preocupaban ellos de salir a buscarla. Entonces yo fuimos a la regional 8 para ampliar la denuncia. Entonces de ahí ya el jefe dijo que ellos iban a poner en disposición a todos los efectivos de policía de 23, de todo lugar, la brigada. Y de ahí ya nosotros vimos que ahora ya se mueven, andan en búsqueda ya de todo lugar, en los remates, el pongo. ¿Cuál es el recorrido que hizo Viviana para ir a colocarse en esta inyección y cómo estaba vestida? Ella salió de mi casa, que estamos en el asentamiento que queda de Barrio Güemes, en la calle Brasil, casi al último. De ahí ella siempre venía en el lugar que le decían los cubanes, que es un camino derecho, que salía la vía. Y de ahí venía por el balneario, y de ahí bajaba a Carolina, y ella venía a la sala de auxilio de Carolina. ¿En el hospital le dijeron llegó a colocarse la inyección o no? Sí, la policía también fueron a ver. Dijeron que sí, que sí fue a colocarse ese día, digamos que es el día martes 5 de enero. Dijeron que sí, sí fue. ¿Y cómo estaba vestida ese de Viviana? ¿Por ahí si alguna persona vio algo raro? ¿Qué característica tenía Viviana? Ella tenía una calza negra y una musculosa verde, y tenía una zapatilla negra con rosado, y las trenzas también eran rosadas. Y después ella tiene el cabello ondulado, largo hasta acá, y que siempre se hacía una colita, y los ojos mayones, y pestañas arqueadas. Por último, si alguna persona vio algún dato, ¿se puede comunicar a la policía o a un número local? Sí, alguna persona que la haya visto, que la conoce, que se comunica a la brigada, o a la 23, o a la seccional, digamos a la regional 8. Para que ahí, bueno, vaya. Pero yo lo que quiero, que los vecinos vieron, que digan la verdad. Porque muchas veces, muchos los mentidos nos dijeron que la vieron muerta en tal parte, que la vieron por remate, que está muerta, que descuartizada. Y eso para mí es un dolor, porque yo soy la madre. Y aparte, esa es descapacitada, esa es epilética, ella tiene que tomar un medicamento. Ella hasta ahora, son ocho días que no está tomando el medicamento. Y eso es lo que a mí más me preocupa, que a lo mejor por ahí le ha agarrado las convulsiones, y bueno, que ella no tiene su medicamento. Eso es lo que a mí más me preocupa de ella, que le haya pasado algo, porque esas convulsiones que le agarraban, ella alguna vez quería tragarse la lengua, y nosotros la teníamos que estar viendo para que no le pase esas cosas. Y bueno, eso es lo que yo quiero, que si algún vecino sabe, pero que diga la verdad, que no mienta, porque muchas veces no han mentido, que ella la han visto en tal lugar, que la han visto en remate, que estaba muerta. Cuando hicimos ayer la marcha, le llamaron a mi hija, que encontraron a una chica en los alizos, creo, que estaba muerta, estaba descuartizada. Que decían que era la característica de ella, pero al final hasta ahora no sabemos si es de ella o no sé de quién es.